...Iris Varela, que es un compromiso del presidente Chávez, no está solo, que nos acompañan todas las instituciones del Estado que forman parte del sistema de justicia y que esta vez vamos a poner el alma y el corazón para que definitivamente transformemos esta realidad que nos avergüenza, no nos avergüenza por ustedes, nos avergüenza por nosotros, por lo que tenemos que hacer para transformar esta realidad y comprometernos de verdad a que junto con ustedes, porque tampoco solos, nosotros, los representantes del Estado podremos si ustedes no están dispuestos a acompañarnos y acompañar a Iris y a todo su equipo de trabajo en una revolucionaria transformación del sistema penitenciario nacional. Y para esa tarea no solo bastan buenas intenciones y buenas políticas diseñadas, hay que decirlo con toda responsabilidad y con toda propiedad y con toda la firmeza que el presidente se lo expresó a esta camarada que no pudo haber escogido a una mujer a mejor persona que Iris Varela, porque es una mujer que sabe ponerse en los zapatos de ustedes, en el corazón de ustedes, en el alma de ustedes. No tiene Iris Varela prejuicios, ni las estigmatiza y los estigmatiza. Ella sabe muy claro, y lo conoce porque es una criminóloga, las causas de por qué ustedes están aquí y cuando digo ustedes, no solo este conjunto de mujeres, compañeras y compañeras que nos acompañan hoy, sino a todos los privados de libertad va este mensaje. Ahora, para transformar esta realidad, para que todas estas políticas de eliminar el retardo procesal, de humanizar las cárceles, de convertirlas en verdaderos centros para la construcción del hombre nuevo y una reflexión muy importante que decía Iris en alguna de las reuniones donde estuvimos haciendo este trabajo de este plan, y que no lo dijiste hoy, pero lo voy a decir porque es muy importante. No se trata de una reinserción social. ¿A cuál sociedad la vamos a reinsertar? Ese es el problema fundamental. ¿A la sociedad que las colocó y los colocó a ustedes tras las rejas? ¿A las condiciones sociales que generan el delito? No. Ustedes tienen que salir de aquí para ser partícipes y protagonistas de la construcción de una sociedad nueva, que es la sociedad socialista. Ese es el compromiso. Ahora, esos nobles propósitos, esas nobles tareas, para que dejen de ser buenas intenciones, tienen que pasar por una lucha frontal contra algo que los ha convertido y las ha convertido a ustedes, compañeros y compañeras, en una mercancía. Aquí, en torno a las cárceles, y hay que decirlo con la crudeza que nos ha enseñado a decirlo el presidente, se ha montado todo un negocio donde ustedes son el principal objeto de ese negocio. Y la primera y gran tarea que tiene el Ministerio de los Servicios Penitenciarios creado por el comandante presidente Hugo Chávez es acabar con el negocio de la vida y de la libertad de los hombres y mujeres que están privadas por ellos. Gracias.